¡Buenas! ¡Un saludo pa'l Nobel de los impuestos! ¡Ai qué tú! ¡Ai qué tú! ¡Ai qué tú! ¡Ay ay ay! Ya nos anunció el gobierno. ¡Ai qué tú! ¡Ay ay ay! Que nos va a apretar los pies. ¡Ay a qué tú! ¡Ay ay ay! Ya anunció Don Juan que más impuestos tendrán, que nos apretarán. Hasta dejarnos tocados te asegura el descarado que nadie se va a salvar. ¡Ai qué tú! ¡Ay ay ay! Ya le piensan cobrar impuesto hasta una miada al popó, a la limpiada por peor e estornudar. ¡Ay cué tú! ¡Ai ay ay! La cosa está más jodida con el impu. ¡Ay bahiva que es un robo de otro modo! Se lo pondrán a todo, iba en el cemento, en los medicamentos, inyecciones y fumadas Tendrá y ve la acuilada, la atención hospitalaria y hasta pa' nacer tendrán iva las cesáreas Chuki, 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 no lo dio, chuki, 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 las huevos dio Chuki, 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 no lo dio, chuki, 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 las huevos dio Nosotras las mujeres también nos jodimos, jajajaja, ay me mié, ay no Buenas, se veteo Jaramillo Loaiza, el meldante es de Jaramillo, jajajaja Muevele meldante o no, huep, ay, 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 ay Ay qué horror, huep, ay, 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 subió todo, huep, ay, ay, ay Hasta una chupaita de té, huep, ay, 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 ay Otra vez con los encuestos Y con la reforma nueva Ya nos anunció el gobierno Que nos va a apretar la escuela Las mujeres también vamos a quedar jodidas Les van a cobrar el IVA a las toallas sanitarias Y si son toallas con alas, tasa aeroportuaria Tendrá iba la pecueca, tendrá iba la manueca Iba para la cucueca, la tetueca y la culueca Impuesto a la depilada y a la cera en la pelada A la planchada de arrugas y a la operada de pechugas Tendrá iba el vibrador, mi gran consolador Iba para los condones, iba para los hoteles Iba para las pensiones e iba para los moteles ¡Ay, me nie! Julio Pulgari DJ Letys punto com El gobierno nos odió y apretó tanto la pita Que habrá que pagar impuestos hasta pa' una pita Y si su mujer le dice que hagan el 80.04 Lo que le quiere decir es que hagan el 69 con el IVA ¡Ay, me nie! ¡Me nie! El 69 con el IVA ¡Ay, me nie!